Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de thriller psicológico llamada Secreta Obsesión. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. En una noche lluviosa, una mujer huye por la calle de un desconocido. Ella intenta llamar a un número en una cabina telefónica, pero no obtiene respuesta. Entonces corre dentro de un baño público para esconderse. Mientras el hombre desconocido entra, ella se las arregla para escapar. Intenta entrar en su coche, pero el coche está bloqueado. Rompe la ventana con una piedra y entra en el vehículo. El vehículo está unido al coche del desconocido, por lo que no puede moverse. La mujer sale del vehículo y corre hacia la carretera, donde un hombre la golpea. Varias personas llegan para ayudar a la mujer que está inconsciente. Ella no responde, por lo que llaman al 911. La mujer se despierta en una cama de hospital. Tiene recuerdos de su marido y del día de su boda. Los recuerdos cambian rápidamente a la noche, cuando fue atropellada por un coche. Un hombre entra en el hospital y se presenta a una enfermera como Russell Williams. Russell pregunta por su mujer, que se llama Jennifer. La enfermera le dice que Jennifer está en el quirófano y que no puede entrar ahora. Russell va de todas formas y ve a Jennifer siendo reanimada. Mientras Russell espera, detiene a la enfermera y le pregunta si Jennifer recuerda algo. La enfermera le dice que Jennifer tuvo una gran hemorragia interna en el cerebro y que es posible que no recuerde nada. Russell se queda dormido en la sala de espera y por la mañana, la enfermera lo despierta diciéndole que Jennifer ha salido de la operación, pero que aún no ha recuperado la conciencia. La enfermera lleva a Russell hasta Jennifer. Russell le asegura a Jennifer que no va a dejarla y que esperará todo el tiempo que necesite en el hospital. Un detective llamado Frank Page está comprando regalos para el cumpleaños de su hija, cuando recibe una llamada para asistir a la escena del crimen. Conduce hasta la carretera, donde Jennifer fue atropellada, y decide ir al hospital para hablar con Russell, su esposo. Frank le pregunta a Russell cuándo fue la última vez que vio a Jennifer. Russell responde que esa noche Jennifer se fue a comprar comida y que al cabo de una hora trató de llamarla, pero ella no respondió. Entonces llamó a la tienda, pero el dueño dijo que no la había visto. Frank luego pregunta si han tenido problemas entre ellos, pero Russell le dice a Frank que se acaban de casar y que no ha habido problemas. Frank también le dice a Russell que el coche con el que se fue ha desaparecido, y no hay informes al respecto hasta ahora. Frank conduce a casa y envuelve los regalos para su hija, pero tan pronto como termina empieza a llorar. Vemos un armario lleno de regalos sin abrir, y la voz que viene de la televisión dice que una niña de 10 años llamada Hannah Page está desaparecida. Jennifer finalmente se despierta, así que Russell puede ir a verla. El doctor le dice a Russell que Jennifer tiene un daño cerebral severo, y que no será capaz de recordar recuerdos episodicos. Ella seguirá recordando cosas como su infancia y su nombre, pero no será capaz de recordar a Russell. El doctor promete que van a hacer todo lo posible para que recuerde, pero que tardarán mucho tiempo. Jennifer le dice a Russell que no recuerda nada de la noche en que fue golpeada. Russell le dice que va a estar ahí para ella, y que va a pasar por todo con ella. Frank pregunta al hombre que atropelló a Jennifer si vio a alguien más allí, y él responde que no. Pero le dice a Frank que vio una camioneta blanca empujando de otro coche. Frank le dice a su jefe que alguien la dejó allí, o que alguien tomó su coche. De cualquier manera, alguien más estaba allí. Antes de que volvamos al hospital, vemos a un hombre sentado en la mesa de Frank, llamado Jim Cahn. Russell muestra fotos y cuenta historias de su vida a Jennifer. Están pasando un buen rato cuando Jennifer le pregunta si ya habló con sus padres. Russell le dice que sus padres fallecieron hace unos años, en un incendio de la casa. Russell pensó que ella se acordaba de eso, pero lo olvidó también. Jim Cahn viene al hospital y pregunta por Jennifer. No le dejan verla, ya que solo los familiares cercanos pueden visitarla. Cahn le deja flores, y mientras se aleja, vemos a Russell mirándole a través de una puerta. Jennifer mejora cada día, hasta el punto de poder comer con normalidad, y usar la silla de ruedas con confianza. La enfermera le dice a Jennifer que muestra mejoras en todos los sentidos, incluyendo sus recuerdos. Russell lleva a Jennifer a una preciosa casa grande. Ella la mira con asombro y le dice que es su casa. Mientras Jennifer mira la chimenea, recuerda que el desconocido que la perseguía estaba allí con un cuchillo. Russell le pregunta qué pasa, pero ella no responde. Jennifer le dice a Russell que el lugar está muy tranquilo, y él le dice que es porque el vecino más cercano está a un kilómetro de distancia. Russell está preparando la comida, cuando el detective Frank lo llama. Sale a hablar afuera y Jennifer sale por el balcón para escuchar la conversación. Frank le dice que aún no han encontrado el coche de Jennifer, pero que uno de los testigos, Jim Kahn, vio la matrícula de la camioneta blanca. Frank le pide a Russell que lleve a Jennifer a la comisaría para que Frank hable con ella, y Russell intenta negar la petición, pero accede a llevarla a la comisaría al día siguiente. Jennifer pregunta qué va a pasar al día siguiente, y Russell le miente. Le dice que tiene que ir a trabajar. Jennifer pregunta si en su trabajo puede tomarse un tiempo libre, pero Russell le dice que dejó su trabajo antes de la boda porque quería comenzar a tener una familia. Jennifer se da cuenta de que no tiene familia ni trabajo, así que le preguntó a Russell por sus amigos. Russell le dijo que ya no se veían tanto como antes, pero que preguntaban por ella cuando estaba en el hospital. Russell le cogió la mano a Jennifer y ella se la cogió, pero se sintió incómoda. Jennifer le pregunta a Russell si eran felices o no juntos. Russell le dice que todavía lo son. Jim Kahn llega a la casa, cuando Russell aparece en el espejo retrovisor. Russell le pregunta por qué preguntaba por Jennifer en el hospital, pero Kahn se niega a contestar. Kahn le pregunta quién es él, y Russell le dice que es el marido de Jennifer. Russell coge una palanca y golpea a Kahn. Russell le rompe el cuello a Kahn y se lleva su cuerpo a la casa. Jennifer se despierta y ve a Russell cavando en el patio trasero. En la mañana, Jennifer ve la tumba con el cuerpo de Kahn, y no puede sacarle los ojos de encima. Frank llama a Russell porque no ha aparecido con Jennifer. Russell no responde, así que Frank le pide a su colega que rastree su número. Frank va al hospital y le pide a la enfermera su dirección, ya que no está en la base de datos de la policía. La enfermera le da la dirección que Russell le dio, y le pide a Frank que le diga a Russell que llame al hospital para pedir una cita, ya que no pueden localizar su teléfono. Jennifer está mirando sus fotos, cuando se da cuenta de que en una de ellas el pelo de Russell se ve diferente en el espejo. Ella decide bajar por las escaleras. A pesar de que no es lo suficientemente fuerte para caminar por su misma, se las arregla para bajar, pero con un gran dolor. Echa un vistazo a su foto de la boda, y finalmente se da cuenta de que alguien eligió la opción más barata disponible en Fiverr para hacerle Photoshop a sus fotos. A continuación, trata de buscar pistas y acceder a la computadora de Russell. Russell llega a la casa y ella cierra rápidamente el ordenador portátil. Russell le da el teléfono que está en una caja de regalo por alguna razón. Luego observa que el teléfono no tiene señal, ya que viven en las montañas. Frank va a la dirección que obtuvo del hospital, y una anciana abre la puerta y le dice a Frank que nunca escuchó ese nombre, y que no conoce a nadie llamado Russell o Jennifer. Frank llama al departamento y le dicen que no pueden rastrear el teléfono. A pesar de todas las banderas rojas, Jennifer decide darle un pequeño y lindo beso a Russell, pero Jennifer retrocede cuando tiene otro flashback de la noche. Russell se siente mal, y le dice a Jennifer que merece una noche con su esposa, después de todo lo que pasó con ella. Finalmente la deja ir y le pide perdón, pero Jennifer se da la vuelta y lo ignora. Russell se levanta y se dirige a su computadora, y vemos que una cámara oculta está instalada en su dormitorio. Frank todavía está tratando de averiguar quién está en la escena con una camioneta blanca. Frank también pregunta cómo Russell demostró que era el marido de Jennifer. La enfermera le dice que mostró fotos e identificó su tatuaje en la espalda. Frank comprueba las imágenes de seguridad y ve a Russell saliendo de una camioneta blanca en la noche del accidente. A la mañana siguiente, Russell se disculpa con flores a Jennifer. Frank va a un salón de tatuajes y le pregunta al hombre lo que significa el tatuaje en la espalda de Jennifer. El artista le dice a Frank que significa el nombre de Alan. Frank hace una búsqueda con el nombre de Jennifer Alan y encuentra una dirección. Cuando Frank llega a la casa, ve que el buzón está lleno y la puerta está abierta. Entra en la casa y trata de encender las luces, pero no hay electricidad. Ve la comida pudriéndose en la mesa mientras sigue buscando a alguien. Cuando Frank entra en una de las habitaciones de arriba, encuentra los cadáveres de los padres de Jennifer. Cuando Jennifer se despierta, esconde la cartera de Russell y le pide que vaya a buscar comida para ella. Russell cierra la puerta mientras se va. Cuando Russell finalmente se fue, Jennifer encuentra su carnet de conducir en la cartera y ve que su nombre es Jennifer Alan. Coge una horquilla de pelo e intenta abrir la cerradura. Lo consigue y sale de la habitación. Frank se dirige al anterior lugar de trabajo de Jennifer y Russell, donde uno de los empleados le dice que dejaron la empresa antes de la boda, mientras que Jennifer adivina la contraseña del ordenador de Russell y encuentra las fotos inéditas de ella y su verdadero marido. Luego el empleado muestra una foto de Jennifer y el verdadero Russell a Frank. Frank ve al hombre que se llevó a Jennifer del hospital y pregunta ¿Quién es? El empleado le dice a Frank que el hombre es Ryan Guarantee. Ryan Guarantee dejó la compañía hace unos meses, ya que le rompió la nariz a su jefe. El empleado le da a Frank la información de contacto en una nota, que el verdadero Russell escribió a Jennifer antes de irse. Jennifer sigue viendo fotos de su verdadera boda y finalmente recuerda su boda y reconoce a su atacante como Ryan. Jennifer intenta acceder a internet, pero los cables están cortados. Ryan se da cuenta de que se ha dejado la cartera en casa y vuelve. Jennifer coge su chaqueta y sale a buscar señal. Quita la parte de atrás de su teléfono y ve que la batería está fundida. Jennifer se dirige al jardín y tropieza con una mano que sobresale del suelo. Ryan viene y la golpea en la cabeza con una piedra y la lleva arriba. Jennifer se despierta y sigue sin entender lo que está pasando y le pregunta a Ryan sobre el internet de su teléfono. Ryan le da una medicina que ella toma sin mucha resistencia. Jennifer le pregunta a Ryan quién es y qué le hizo a su marido. Ryan la encadena a la cama y se va. Mientras Ryan está comprando herramientas, se encuentra con la enfermera. La enfermera le dice a Ryan sobre el detective y Ryan se va a toda velocidad. Jennifer se despierta y se quita las cadenas forzosamente y gritando de dolor. Y luego para salir de la casa, se enfrenta a su mayor enemigo, las escaleras. Consigue bajarlas y se dirige a la cocina para envolver su pierna con cinta adhesiva. Luego se dirige a la cochera y encuentra su viejo teléfono en su coche. El teléfono sigue cargado y encendido después de varias semanas. Ryan entra en el garage y Jennifer se esconde en la parte de atrás. Ryan abre el maletero donde vemos el verdadero cuerpo de Russell. Jennifer vuelve a subir las escaleras y se tumba en la cama. Ryan está a punto de descubrir que Jennifer ya no está encadenada a la cama cuando suena el timbre. Era el detective Frank. Cuando Ryan se va a revisar, Jennifer se da cuenta y va a la ventana pidiéndole ayuda a Frank. Frank, en vez de pedir refuerzos, va a la puerta trasera donde Ryan le golpea en la cabeza. Ryan lleva a Jennifer de vuelta arriba y le cierra la puerta. También encierra al detective Frank en el congelador. Jennifer sale a buscar la señal, pero se olvida de que su vida está en peligro y en vez de eso se pone a ver videos de ella en su teléfono. Ryan vuelve y la ata. Jennifer le dice a Ryan que quiere vivir y Ryan empieza a contarle la historia de cómo la conoció. Ryan estuvo básicamente acosando a Jennifer durante años y se obsesionó con ella. Le dice que mató a sus padres y a su marido. Ryan planeaba matar a Jennifer también, pero ella perdió sus recuerdos y él lo vio como una oportunidad. Ryan sale de la habitación y Frank se despierta en el congelador. Ryan se lleva el coche de Frank al garage. Ryan vuelve con Jennifer y fija entender a Ryan y le pide que le traiga algo de beber. Jennifer coge un encendedor del suelo y quema la cuerda. Para cuando Ryan vuelve, ella no está en su cama y golpea a Ryan por detrás con un jarrón. Le quita las llaves y lo encierra en la habitación. Jennifer intenta escapar, pero se cae por la escalera. Mientras tanto, Ryan intenta romper la puerta y finalmente lo consigue. Frank también logra escapar del congelador. Aunque Jennifer tomó las llaves de Ryan, ella decide caminar en vez de conducir. Jennifer sigue buscando la señal en el bosque mientras Ryan la persigue. Frank también está en el bosque. Jennifer decide engañar a Ryan y lanza una piedra para distraerlo. Así consigue golpearle en la espalda con una rama, pero Ryan rápidamente la tira al suelo. Ryan está a punto de disparar a Jen, cuando Frank aparece de la nada y lleva a Ryan al suelo. Jen coge la pistola y dispara a Ryan dos veces. Ryan se derrumba y Jen corre a abrazar a Frank. Tres meses después, Frank está empacando sus cosas, cuando Jennifer lo visita. Frank le da la carta que encontró antes a Jennifer, y en la carta el verdadero Russell le expresa su amor a Jennifer. Jennifer se aleja con una sonrisa en la cara, como si el asesinato de sus seres queridos y el secuestro nunca hubieran sucedido. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.